No sé qué quieres de mí Ya no me importa nada lo que pueda oír Se habla mucho, se olvida pronto Se ponen verdes unos a los otros Y no me importa nada, no me importa nada Lo que digan de mí Lo que digan de mí Ya sé que no soy como se esperaba No pasa nada, no, no pasa nada No te preocupes por mí, yo soy así, así Preocúpate por ti que te hace falta Y no me importa nada, no me importa nada 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 No me importa nada, no me importa nada